¡Muy buenas! Hoy os traigo mi top 5 niveles de Roblox, los niveles que hasta la fecha me parecen los mejores. Algunos de estos son recientes y otros, bueno, han pasado más de 10 años desde que se crearon. Yo empecé a jugar en el 2010 y ahora la calidad de los niveles ha subido muchísimo, aunque también muchos de estos niveles son básicamente pay to win, por eso no voy a traer este top niveles en los que gran parte del gameplay o del progreso que se hace sea a base de Robux. Y bueno, hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Survive the Killer. Este nivel salió a principios de este año y es un muy buen hide and seek. La mecánica es muy básica. ¿Asesino o superviviente? Si eres asesino puedes matar a todos, y si eres superviviente tienes que aguantar sin que te maten hasta que se abran las salidas. Si eres asesino puedes jugar como Slenderman, Jeff the Killer, Shao y un montón más, aunque para desbloquear a algunos vas a tener que jugar bastante, pero bueno, al menos puedes desbloquearlos simplemente jugando y no a base de Robux. Puede llegar a ser un poco repetitivo, pero para echar unas partidas siempre es una buena opción. La temática es bastante buena, pero en tema de escondites podrían añadir nuevas formas de escondérselo, la verdad. Así que en general creo que se merece unos buenos 3 units. Número 4. Work at a pizza place. Este es un clásico de Roblox. Se creó en 2008 y a día de hoy sigue teniendo un montón de jugadores activos. Este fue uno de los primeros niveles que jugué. Es de tipo roleplay en el que puedes elegir que puesto de una pizzería desempeñar, aunque puedes desempeñarlos todos a la vez. O simplemente puedes quedarte en tu casa. Aunque eso sí, si quieres mejorar la casa vas a tener que trabajar, eh, vago de mierda. Los trabajos están bien hechos, lo único es que a veces o están todos atendiendo a los clientes, o son todos cocineros o directamente están en sus casas. Por eso vas a tener que hacer un poco de todo. Y la verdad es que no me quejo, es lo más divertido del juego. Mi puntuación final es de 3 y a noche y medio. El juego sería un 3, pero el factor nostalgia es muy fuerte y por eso se merece para mí el cuarto puesto. Número 3. Natural Disaster Survival. Otro clásico de Roblox. Se creó también en 2008 y cuenta con muchos jugadores activos a día de hoy. Va de sobrevivir desastres naturales, tal y como dice en el título. Y la verdad es que está muy entretenido. Tiene algunos que son bastante fáciles y otros que son, bueno, bastante cabrones. La variedad de niveles y desastres está bastante bien. Cuenta con 11 desastres y 18 mapas. Y además se combina todos estos desastres. Con todos estos mapas sale mucha variedad y eso está bastante guay. Así que se lleva a 4 y a noots y el tercer puesto. Número 2. Survivor. Para este puesto estuve entre Epic Minigames o Survivor. Al final me quedé con Survivor porque no son solo minijuegos sin más, sino que tiene una ambientación por lo general bastante mejor. Además de que es del estilo Battle Royale, solo puede acabar ganando una persona en una serie de rondas con minijuegos. Lo más divertido es que al final de cada ronda se vota para expulsar a alguien. Puedes votar para expulsar a aquel que no dio la talla o el que te encerró en el minijuego de recubrir el tablero. La única pega de este juego es que en la ronda final, donde solo llegan 3 personas, no se decide por un minijuego, sino por un jurado. Y si no hay jugadores para hacer el jurado, lo va a decidir de forma aleatoria en bot. Es bastante injusto, la verdad, porque es 100% aleatorio y le puede tocar a cualquiera, al que ha ganado prácticamente todos los minijuegos o al que ha llegado a la final por suerte. Pasando con la puntuación, Survivor se va a quedar con unos 4 y a noots y medio. La ambientación es muy buena, los minijuegos también son muy buenos y todo esto combinado con el estilo de Battle Royale dejan un juego muy bueno y muy divertido. Número 1. Parkour. Y por fin el ganador de este top. Este nivel ha sido el que me ha traído de vuelta otra vez a Roblox, y quizá eso ha ayudado a quedarse con el primer puesto. Pero no es solo eso, es que tienen muy buenas mecánicas de parkour, y aunque no son muchas, saber usarlas todas y combinarlas bien te hará poder moverte por toda la ciudad. Sí que es verdad que los controles son algo difíciles y que vas a tener que practicar mucho hasta adaptarte bien a ellos. Ya nos lo dice el creador en la descripción del nivel, que para tener la mejor experiencia de juego, hemos de tomarnos un tiempo a hacernos con las mecánicas y los controles. Respecto al contenido, este nivel cuenta con un montón de desafíos contra el reloj. Algunos son bastante sencillos y otros son tan jodidos que la gente que lo completa parece que lleva algún tipo de hack. Pe... Pe... ¿Pero qué cojones? Además hay easter eggs, logros y mochilas repartidas a lo largo del mapa, con las que podrás conseguir algunas skins. Aunque algunas de estas localizaciones parezcan imposibles, a poco nivel que consigas y desbloquees los Master Globes, podrás ir a casi cualquier sitio del mapa. Y ahora vamos con la puntuación. Empezando con lo malo, el mapa es un poco soso. A ver, es un nivel de Roblox, pero podría verse un poco mejor. A eso le doy 3 sea nuts. Pero aquí viene lo bueno. Las mecánicas son muy buenas y a la vez que vas aprendiéndolas y mejorándolas, se te va abriendo más posibilidades a lo largo del mapa. Progresar y perfeccionar estas mecánicas se te recompensa muchísimo, por eso respecto a esta parte se va a llevar 5 y a nuts, además de que hace llorar a Spielberg. Entonces, contando todo esto, mi puntuación final es de 5 y a nuts, además de llevarse el primer puesto. Y bueno, este ha sido el top. Recuerda que este es mi top favorito, no son los más populares y a lo mejor no coinciden con los tuyos, por eso te pido por favor que comentes cuál es tu favorito abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Chau!